Hola jóvenes, a continuación realizaremos el certamen de la fase 1 que se desarrolló el jueves 9 de enero. Recuerden que este certamen tenía varias versiones, pero se resolvían de la misma forma. Tenemos como sugerencia que se nos recomienda el uso de diccionario, pues la solución es mucho más sencilla si la utilizamos para los problemas planteados. Contexto. Un ornitólogo registra las observaciones de aves que realiza en un archivo de texto como el que se muestra a continuación. Tenemos la fecha, tenemos el lugar o ciudad, y tenemos la especie que está registrando en sus observaciones. Por ejemplo, el 15 de diciembre de 2019, en la ciudad de Santiago, divisó un sorsal, un chercán, una paloma y una denga. ¿De acuerdo? Entonces nos dicen acá, cada línea contiene la fecha de la observación, el lugar, donde ocurrió, y la especie avistada. Siguiendo la cinta de ruptura, fecha, dos puntos, lugar, dos puntos, y las especies separadas por coma. ¿Sí? Y la fecha la van a expresar en formato año, mes, día, como un string. Que siempre va a tener cuatro letras para los años, dos para los meses, y dos para los días, separados por guión. Observe que en la misma ciudad puede aparecer varias veces en el archivo, en distintas fechas, pero nunca en la misma fecha. Escriba la función Más Vistos, nombre, archivo. Que recibe como parámetro un string, con el nombre del archivo, que sigue el formato escrito anteriormente. Y la función debe construir el archivo Más Vistos.txt, que contendrá las tres especies que aparecen más veces en las observaciones, que van a estar ordenadas de mayor a menor, según el número de apariciones. En caso de empate, debe mostrar cualquiera de las especies que empatan. Puedo suponer que siempre existirán al menos tres especies diferentes. La función retorna el número total de especies distintas que se observaron. Y para comprender el formato que debe tener el archivo, y ese por el siguiente ejemplo. Acá vemos que llama Más Vistos, nos devuelve 11, es decir, hay 11 especies diferentes, y nos genera este archivo. El Más Visto es el Chercan, y después la Loica y Colibrí con tres. Ok, entonces acá muchachos, si nos damos cuenta, la fecha no nos interesa, el lugar tampoco, solo nos va a interesar esta parte, ¿cierto? Esta lista. Y de acá, lo más importante es aplicar el patrón que ustedes vieron de diccionario, es decir, ustedes van a tomar acá una especie, y la van a ir contando. Bueno, después deberíamos generar una lista para sacar los tres, para ordenar la de mayor a menor, y luego sacar los tres más repetidos, ¿de acuerdo? Ok. Nos vamos entonces acá a Python, creamos una función Más Vistos, ¿sí? Recibimos un archivo, ¿ya? Tengo que desarrollar un contador, para contar las especies diferentes, ¿de acuerdo? O, mejor, más que un contador, vamos a aprovechar de crear una lista, ¿ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a crear un diccionario vacío, y vamos a abrir el archivo en modo lectura, el archivo archivo, que ahí nos pasan el nombre, entonces lo abrimos en modo lectura. Lo recorremos, forLínea, inArch, ¿de acuerdo? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Procesar la línea, entonces esto es ls igual a línea, puntoStreet, con esto estamos sacando el bagelachene, puntoSplit, y acá vamos a cortar con los dos puntos, ¿sí? Al cortarle los dos puntos, nos vamos a dar cuenta que tendríamos lo siguiente, si esta fuese una línea, ¿cierto? Acá tenemos eso, ¿cierto? O sea, al cortar los dos puntos, vamos a tener la fecha por un lado, el lugar en otro lado, y todas las especies en el tercer aparte, ¿cierto? Entonces nosotros podemos hacer línea, puntoStreet, puntoSplit, y tendríamos una lista con esos cortes. Ahora bien, como nos interesa solamente las especies, podemos colocar acá entonces, corchete dos. Entonces de toda esta lista nos estamos quedando con esta parte, y ese es un string. Y como es un string, además le puedo aplicar un split para cortar con la coma. De esta forma, L es una lista con todas las especies, ¿de acuerdo? Entonces, como tengo una lista con las especies, lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Vamos a colocar L2, para no tener problemas, acá arriba definimos una lista L, y acá L2. ¿Qué vamos a hacer ahora? For X in L2, ¿sí? Si X no está en L, ¿ya? Si la especie no está en mi lista L, le agrego L.apple X. De esta forma estoy asegurando que sean todas las especies distintas, y con eso podríamos saber cuántas especies ingresaron, o sea, cuántas especies se divisaron. Y por otro lado, porque ese fuego estamos recorriendo, saco una especie, ¿cierto? Si no está en mi lista, le agrego. Y por otro lado, quiero contar cuántas veces lo he encontrado. Entonces, si X not in D, es decir, si esta especie no está en mi accionario, la agrego. Decorción de X es igual a 0, y acá afuera, si ya está, o sea, siempre como ya me aseguré que si no está la agrego, entonces si yo llego a estas instancias es porque ya está más igual a 1, ¿sí? Entonces, si no está, agrego la llave con un contador 0, y después, como ya está, le sumo 1 para que diga, esta especie está una vez. En caso de que ya haya estado, no pasa esto, y simplemente le suma 1, o sea, va a quedar en 2, o en 3, o en 4. Eso, sería por línea. Pasamos a la siguiente línea, sacamos el strip, recorremos la lista, sacamos, y así sucesivamente. Entonces, acá afuera, arch.close, ¿sí? Ahí cerramos el archivo, pues ya recorremos, y lo tenemos todo en el accionario. Lo que tenemos que hacer ahora, lf, lista final, va a ser igual a una lista vacía, ¿cierto? ¿Qué hacemos ahora? For clave in D, que estamos haciendo acá, for k in D. O, como muchachos, esto lo podríamos haber hecho más corto en nuestros comandos, pero lo voy a hacer por recorrido, ¿ya? For kind D, ¿qué tenemos acá? Al hacer for kind D, estamos recorrendo el accionario D, y estamos sacando la llave, ¿sí? Entonces nosotros podemos hacer lista final, punto append, y que vamos a agregar acá, vamos a agregar, entonces, para poder hacer un sort, siempre tiene que estar el primer elemento de la tupla, el elemento por el cual queremos ordenar. Entonces colocamos D, colchete, K. Entonces, al pasar de colchete, K, saco el valor, es decir, la cantidad de avistamientos de esa especie, y después coloco la especie. Entonces, ahora que LF tiene una forma de cantidad de veces y especies, yo puedo hacer un lista final punto sort, ahí me va a quedar ordenado de menor a mayor, y luego hago un LF punto reverse. Ahí me queda de mayor a menor, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir, por ejemplo, final va a ser igual a LF desde el inicio a la posición 3, que significa que me va a sacar elementos 0, el 1 y el 2. El 3 no está considerado. Entonces, saco los primeros tres elementos de la lista LF. Y ahora, voy a abrir archivo, se llamaba mafistos, entonces vamos a crear aquí arch, arch2 es igual a open, y queremos más vistos punto txt, y este lo tenemos que abrir en formato W, quiero crear. De acuerdo, vamos a crear un string, ese, y vamos a ver la forma en la que deberíamos haber escrito, en nuestro archivo de salida. Y dice, se observaron, ese es lo que queríamos escribir, ¿cierto? Entonces, nosotros nos vamos acá, dicen, se observaron, pero este queremos que cambie, entonces aquí colocamos llave 0, llave 0, especies de Cherkan, pero esto puede variar. Entonces aquí, llave 1, y le agregamos el backlash n. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nuevamente, for a in final. Estamos haciendo acá, estamos recorriendo la lista final, que ya está nada de mayor a menor. Entonces, a, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una dupla, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren despegetar la dupla, pueden haber hecho acá, for, cantidad, coma, especie, y en final, ¿sí? Ustedes lo que hacen ahora es arch2.write, y, ¿qué van a escribir acá? Ese punto format, y aquí le tienen que pasar primero, la cantidad, o sea, reservaron cantidad, especímenes, de, y acá colocan, especie, ¿sí? Entonces, eso escriben, como ya está el backlash n, lo hace automáticamente. Y cuando termino hacer este for, ¿qué obtengo yo? Hago aquí, arch2.close, cerro el archivo, y hago un return, ¿no? ¿Qué cosa? El length de L. Que, recordemos que era L, L era cuando, si yo diga, esta especie no está en la lista, lo agrego. Entonces, en esa lista no se repiten las especies, por lo tanto, el length de L son las cantidades de especies diferentes que hay. Esa sería la primera parte de nuestro certamen, ¿ya? Se llama Más Vistos, ¿cierto? Colocamos acá, y aquí vamos a ir a buscar el nombre del archivo. Yo le tengo otro nombre. Creo que era Observaciones. ¿Ya? Vamos a buscar acá. Observaciones.txt Hacemos un F5, ejecutamos. Y nos dicen que hay 11 especies, ¿sí? Ustedes ven acá, el resultado era 11. Y tenemos que ir a buscar el archivo Más Vistos.txt. Para que ustedes vean, son las 15.23, según el reloj que estoy trabajando ahora. Me voy a ir a acertar un line. Y vamos a buscar el Más Vistos. Acá, Más Vistos, 15.23. Hacemos doble clic y nos dice que se observaron cuatro especímenes de Chercan, tres especímenes de Loica y tres especímenes de Colibri. Parte 2 de nuestro archivo, o sea, de nuestro certamen, nos decía, escriba la función Vistos por Ciudad, nombre de archivo. ¿Sí? Seleccionamos la función Vistos por Ciudad, ¿cierto? Dice que nos recibe como parámetro el nombre de un string. O sea, que recibe como parámetro de un string con el nombre de un archivo que sigue el formato descrito anteriormente, que ya vimos. La función debe construir el archivo Vistos por Ciudad.txt, que agrupará por ciudad las observaciones efectuadas, una por línea, incluyendo la fecha y la especie avistada. Las observaciones dentro de una ciudad deben aparecer ordenadas por fecha, desde la más antigua hasta la más reciente. Por otra parte, las ciudades no siguen ningún orden particular en el archivo. La función debe retornar el número total de ciudades distintas donde hubo avistamientos. Para comprender el formato que debe tener el archivo, hay que ser por ejemplo. Bueno, que dice Vistos por Ciudad, entonces agruparáse que son cuatro, que nos vamos a dar cuenta que son cuatro ciudades donde está trabajando. Y luego hay que escribir en Valparaíso la fecha y la especie que vio. ¿De acuerdo? Eso. Vamos entonces a nuestro archivo Python, ¿cierto? Vistos por Ciudad, nombre del archivo. Normalmente voy a colocar acá, archivo. Si ustedes se dan cuenta, acá, voy a explicar con lo que teníamos acá en Python. Así era el archivo. Nosotros tenemos la ciudad, o sea, la fecha, la ciudad y después, digamos, la especie. ¿Cierto? Entonces, ideal sería, muchachos, que acá ustedes categorizarlas por ciudad. O sea, aquí vamos a usar el otro patrón, el de categorización. Donde la clave va a ser Valparaíso, ¿cierto? O la ciudad. Y los valores son las especies. Pero para dejarlo listo para escribir, colocamos la fecha y la especie. La fecha y la especie. La fecha y la especie. Lo bajamos con un valor. Vamos a hacer una lista de tuplas. ¿De acuerdo? Entonces, nuevamente, como quedamos en un diccionario, vamos a colocar D, que es igual a un diccionario vacío. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ah, y podemos hacer lo mismo anteriormente. L, una lista vacía. No, antes de hacer el Forte, tenemos que abrir el archivo Arch, que es igual a Open. Y aquí vamos a abrir el archivo nuevamente. Lo vamos a abrir en modo lectura. ¿De acuerdo? Como el último de lectura, lo recorro. For Linea in Arch. Normalmente lo que hago ahora es L2. Va a ser igual a Linea.strip. Punto Split. Y aquí vamos a cortar con los dos puntos, ¿cierto? For Linea.strip. Punto Split. Con los dos puntos. Eso sería... Y con eso tendríamos lo de acá arriba. Vamos a ver ahora, por ejemplo, es... Va a ser igual a que... A L2, corchete, dos. Es decir, estoy trabajando con este string. L2.2, como es un string, como es un string, le puedo hacer un Split. Ya, porque la Split se aplica sobre string y me devuelve una lista de texto. ¿Y con qué quiero cortar? Con la comada. ¿Sí? Entonces ahora tengo dos listas. L2, que va a tener la fecha, el nombre y un string con todas las especies. Y la lista ESP, que va a ser una lista con todas las especies separadas, ¿cierto? Entonces lo primero es, si... ¿Dónde está la ciudad? La ciudad está en la opción 1. Si L2, corchete 1. Si la ciudad no está en mi lista L, ¿qué hago yo? L.append L2, corchete 1. Es decir, si mi ciudad no está en L, la agrego. Y si está, no hago nada, porque ya está agregada. ¿Sí? Y lo otro que tenemos que hacer acá, es ahora agregar. ¿Ya? Entonces nosotros vamos, si... L2, corchete 1. Si la ciudad no está en el diccionario, la agrego de corchete L2, corchete 1. Ahí agregué la ciudad. Y acá voy a agregar una lista vacía. ¿Sí? O sea, si no está, la agrego en lista vacía. Y como esto está fuera de LIF, esto siempre se va a ejecutar. Por lo tanto, hago acá de corchete L2, corchete 1. Es decir, la ciudad, como yo me aseguré que la estuviera acá, acá se lo estoy pasando al diccionario, a la llave. Por lo tanto, es que estoy teniendo acá una lista vacía o con algún valor. ¿Y cómo agrego el elemento a una lista? Con el punto append. Entonces, como yo ya sé que está la llave en el diccionario, acá se lo paso, tengo la lista y hago append. Y acá tengo que hacer append L2, corchete 0. O sea, estoy agregando la fecha. Y acá... Acá hay que ver una cosa. Acá hay que hacer otra cosa, muchachos. Acá algo me faltaba, ¿cierto? Porque acá no puedo colocar... Porque es una lista de especies. Entonces, querían ustedes... Acá lo más fácil sería hacer... For E in S. ¿Sí? Entonces... Como esto, como ya así no está, agrego la lista. ¿Ya? Repasamos un poco. Si la ciudad no está en el diccionario, la agrego con la lista vacía. Y después va a pasar acá. Y va a recorrer... ¿Qué va a recorrer? Toda la lista de especies. Entonces, voy a agregar L2, la fecha. ¿Sí? Voy a agregar... Si le paso la llave hasta aquí. Si yo le paso la llave al diccionario, os tengo la lista. Como es una lista, le agrego L2, 0. L2, 0 es la fecha, coma la especie. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuándo termina este for? Cuando agregue todas las especies. ¿A qué se la agregue? A la llave de la ciudad. ¿Sí? Termino. Paso a la siguiente línea. Y pregunto acá. Si era línea.strip.split. O sea, pregunto al trabajo de la línea. Separo las especies. Y nuevamente pregunto si esta ciudad ya está en L. Si ya está, no hace nada. Y pregunto si ya está en el diccionario. O sea, si no está, la agrego. Y si ya está, pasaré directamente al for para recorrer. Y voy a agregar esta ciudad. ¿Sí? Entonces, esto se va a repetir. Cuando termino acá, hago un arch.close. ¿Ya? Acá, si ustedes quieren, podemos llamar a la función para que ustedes vean lo que llevamos hasta el momento. Podemos hacerlo acá afuera. Para que ustedes vean. No entiendan lo que estoy haciendo. Print. Vamos a colocar acá. Vistos por ciudad. Y dijimos que el archivo se llamaba observaciones, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer el archivo. Entonces, vamos a buscar acá. Punto txt. Noten acá. Voy a hacer el f5. F5. Y me va a mostrar. Ah. Disculpen. Esperen, esperen, esperen. Esperen. Vistos por ciudad. Observaciones. Claro. Pero, acá vamos a hacer el archivo 1, ¿no? Vistos por ciudadano. Para que ustedes vean el meccionario. Ahora sí, f5. Y ahí tendríamos. Que si van a encontrar Valparaíso, tendría la fecha y la especie. La fecha y la especie. La fecha y la especie. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá tendríamos Santiago. Y tiene una lista dupla. Fecha, especie. Fecha, especie. ¿De acuerdo? Entonces, ahí tenemos parte de lo que nos estaban pidiendo. ¿Ya? ¿Qué nos pedían? Nos pedían que nosotros generáramos el siguiente archivo. Vistos por ciudad. ¿De acuerdo? Donde colocamos la ciudad y después los avistamientos ordenados por fecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer lo siguiente. Aceptanme aquí. Tenemos que hacer lo siguiente. Ya tenemos listo. Entonces, vamos a abrir el archivo. Vamos a hablar de arch 2. Es igual a open. Vistos por ciudad. Punto txt. Y esto lo vamos a abrir en modo W. Así que lo estoy voy a crear. ¿Sí? Entonces, archivo 2. Vistos por ciudad. Estaría creado. Y acá ustedes se darán cuenta que podemos hacer dos formatos. S va a ser igual a llave 0. Dos puntos. Espacio. Y vamos a colocar acá dos puntos backlash n. ¿Eso para qué sería? Para esto, ¿cierto? La ciudad, dos puntos y nada más. ¿Sí? Y el siguiente. Ouch. El siguiente es S1. Va a ser igual a... Y aquí, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y aquí, después en el espacio 10, ¿qué van a escribir ustedes? Van a escribir... Llave 0. Dos puntos. Llave 1. Era fecha, ¿cierto? Fecha, especie. Nada más. Backlash n. ¿Sí? Entonces, ahora debiéramos escribir. ¿Sí? Nos hacía el enunciado que da lo mismo, el orden de las ciudades, pero sí importaba la fecha y la especie. Entonces, ¿qué hacemos acá? For k, indicio. No, ind. Se llama nuestro diccionario. Al hacer for k, indicio. K va a tomar la clave del diccionario, en este caso es la ciudad. ¿Sí? Por lo tanto, yo podría hacer, por ejemplo, arch2.write. ¿Y qué escribo acá? Escribo S.format. Es decir, a mi string S, que es este, usando formato. ¿Y qué le voy a pasar acá? K. Entonces, ahí me va a quedar, por ejemplo, valprice o dos puntos. Y luego, voy a colocar lista, va a ser igual a que a D, corchete, K. Ahora, como yo tengo un diccionario y le paso la llave, yo obtengo el valor, que es la lista de tuplas. Fecha especie. Entonces, lo que hago es lista.sort. ¿Sí? Y ahí lo que tengo ordenado. Como es una tupla, me voy a ordenar por el primer elemento de la tupla, que en este caso, como ustedes recordarán, el primer elemento de la tupla es un string. ¿De acuerdo? Entonces, si son del mismo año y misma fecha, va a ordenar de menor a mayor. O sea, va a que, si tenemos mismo año y mismo mes, va a discriminar por el día. ¿Sí? Nosotros estamos discriminando de menor a mayor. Entonces, con eso sería suficiente. Ahí está, ya tenemos ordenado por fecha. Que lo que hay que hacer ahora es, for fecha, coma, especie, in, lista. Por eso lo tenemos ordenado. ¿Qué hacemos? S, arch, 2.write. Escribimos en otro archivo. ¿Y qué vamos a escribir? El string 1. Pero S1.format. ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer primero? La fecha. Y en segundo lugar, la especie. Y ahí estaríamos escribiendo en nuestro archivo. Por lo tanto, acá lo que podemos hacer ahora es, arch, 2, punto close, y return, len, dl. Donde l era la lista que iba guardando las ciudades que eran diferentes. Entonces, ahora podemos llamar a la función. ¿Sí? Según F5, nos va a decir que hay cuatro ciudades distintas. Y vamos a ir a buscar a nuestra carpeta. El archivo más vistos. No. ¿Cómo se llama el archivo? No me acuerdo. Ah, vistos por ciudad. Acá está. Que está creado a las 15.37. Doble clic. Y ahí tenemos Valparaíso. Tenemos 17, 19, 15, 15. Si se dan cuenta, 15, 20. Después 14, 15, 17. O sea, estaría ordenado. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ese fue el certamen que se le solicitó. Saludos. 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 Gracias.